Estamos adelantando todas las acciones posibles para poder constituir corredores de acceso de los víveres, el combustible, para poder satisfacer todas las necesidades de nuestras personas, de nuestras mujeres y nuestros hombres, nuestros niños, niñas, ancianos. Este proceso es un proceso que va lento, pero es un proceso que se está construyendo, no a partir de un argumento violento, sino a partir de llegar a consensos y poder establecer mesas que solucionen las necesidades de nuestros jóvenes, en especial en la ciudad de Cali. Nosotros queremos significar a través de este video la importancia de que estos corredores se abran, la importancia de que las personas se puedan movilizar libremente. Seguimos apostándole a eso, pero también estamos solicitándole al gobierno nacional que consolide un puente aéreo, que posibilite la llegada de insumos muy importantes para la salud a la base Marco Fidel Suárez y garantizar de esta manera la asistencia a nuestras personas enfermas. Debo contarles que durante todo el día de hoy hemos tenido múltiples reuniones. Nos hemos reunido con Monseñor Darío de Jesús Monsalve para que nos ayude a establecer este gran diálogo que es imprescindible tener entre toda la sociedad. También nos hemos reunido con los exalcaldes de Cali para conocer sus líneas de pensamiento y de qué manera podemos hacer un gran consenso para que nuestra ciudad recupere su vigor y para que podamos encontrarnos en la solución de los problemas. Hemos reunido y hemos instalado la mesa de derechos humanos y de la verdad para que podamos de esta manera, con esta mesa, evitar que cualquier circunstancia nueva ocurra, pero también poder esclarecer y conocer la verdad de los episodios de las últimas horas. Dentro de muy poco tendré una reunión con 30 embajadores, embajadores de todas partes, donde tendremos la oportunidad de contar lo que ha sucedido a Cali y la necesidad que tenemos del acompañamiento internacional para poder consolidar las soluciones a los problemas de nuestra ciudad, pero también para poder reducir cualquier espiral violenta existente. Nos hemos reunido igualmente con la señora gobernadora, con los señores ministros del interior, Daniel Palacios, también con el señor comandante de la policía, para conocer muy bien la propuesta de diálogo nacional que propone el presidente y poder desarrollar y gestionar esa propuesta en la sociedad colombiana. Nos hemos reunido con la bancada parlamentaria y hemos tenido la posibilidad de establecer una reunión con los concejales, diputados de nuestra sociedad. Y así seguimos trabajando, seguimos trabajando fuertemente por Cali y para Cali. Sé que muchos de sus espacios de vida deben de estar atravesando momentos muy complicados, porque no hay accesibilidad, porque hay obstáculos en la vía, porque hay percepción y objetividad de inseguridad. Yo quiero pedirles a todos ustedes que estén en su casa, que no hay que exponerse en este instante, que adelanten un uso, digamos, adecuado de sus suministros y que entiendan que la alcaldía de Cali no dejará de trabajar hasta cuando se reestablezca completamente la normalidad. A los jóvenes que están todavía en estas situaciones, les queremos decir que queremos conversar con ustedes, queremos encontrar los caminos, queremos conocer sus necesidades, pero también somos conscientes que años de exclusión, de omisión, de falta de esfuerzo, pues por supuesto se representan en crisis como esta. Quiero decirle a todo el mundo, no pueden ni deben morir más personas en Cali. No es el momento de la muerte, es el momento de la vida. Por favor, no es esa la tarea. Ojalá pudiese tener un mandato divino para decir alto al fuego, pero sé que ustedes, hombres de fe, hombres de responsabilidad y hombres de vida, saben que no deben morir más personas en Cali. Vamos a estar en la calle esta noche, vamos a seguir también en la calle en estos episodios, vamos a tratar de desactivar cualquier circunstancia violenta y vamos a tratar de mediar para que las personas no se establezcan en violencia. Eso es imprescindible. A todos, a nuestros policías, a nuestra institucionalidad, a quienes están en barricada, a quienes están y han perdido a un ser querido, a todos, quiero expresarles como alcalde que tenemos que superar esta crisis. Vamos a superarla. Tendremos que seguir trabajando hasta que encontremos la ruta adecuada para ello. Muchas gracias.